Hola a todos, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes hoy una botella de una bodega con la que llevamos tiempo trabajando, pero no hemos catado este vino y es algo que vale la pena realmente que lo conozcan. La bodega es Legado Saiz, que está en Baja California Norte, y están ellos vinificando este vino que es 100% Gewurstraminer, ese es el nombre de la uva, y aunque suene alemán, se está dando en México y lo están haciendo bastante bien. Todo este vino viene del Valle de San Vicente, Baja California Norte, y pues bueno, vale la pena probarlo. Ahora vamos a verlo juntos en cata, ¿no? Cuando lo vemos en la copa es un color dorado paja, muy bonito, muy agradable, con su ribete hacia tonos verdosos, con una nariz también muy limpia, pero muy hacia la parte frutal, lychee, un poco de esas notas hasta como de miel. Se siente bastante rico en la nariz, muy complejo, con varias características que nos dejan disfrutarlo y que ya te lleva a quererlo probar, ¿no? Entonces déjenme, le doy un pequeño trago. Voy a dar un segundo trago para confirmar. Es un vino seco, o se siente principalmente seco, con buena acidez. Tiene una pequeña nota amarga en la parte de atrás, entonces ese amargor también nos va a permitir hacer buen acompañamiento con varios platillos en el tema del maridaje. Entonces lo hace bastante agradable y bastante complejo, ¿no? Definitivamente este vino sí te va a permitir desde, o sea, sí lo tomaría yo solo, pero como tiene varias características a notas de vainilla y demás en la nariz, acompañarlo con muchos platillos, desde platillos no tan complejos, ¿no? Como pudiera ser a lo mejor ensaladas, algunas pastas, este, ¿cómo se llama? Hacia cremosas, etcétera. Marisco se va a llevar muy bien, con ciertos platillos hacia partes a lo mejor cítricas. Entonces, la verdad, tiene mucha flexibilidad y va a permitir el poder precisamente tener, ¿cómo se llama? Opciones de maridaje con un gran vino que vale la pena probar, ¿no? Entonces, pues bueno, les recuerdo, este vino es Legado Saiz, la uva es Geburtstraminer, ¿no? Lo encuentran en Vid Mexicana, vale la pena que lo prueben. Y pues bueno, recuerden que cualquier duda me pueden preguntar en mis redes, en las de Vid Mexicana, y los invito a que se suscriban al canal de YouTube o a nuestras redes para seguir descubriendo juntos este apasionante mundo del vino mexicano. Por aquí nos seguimos viendo. Salud.